Todo parece indicar que Cecilia Galeano no olvida la disputa que tuvo hace más de dos años con Gomita, pues su rencor se hizo evidente después de que la conductora argentina publicó una reveladora imagen. 7. Gomita y Galeano fueron compañeras en el programa Sabadazo, mismo que terminó su transmisión hace dos años después de ser vencido por los bajos índices de rating. 9. Durante las últimas transmisiones fue evidente la molestia entre ambas, pues malas contestaciones y bullying ensombrecieron su relación ante las cámaras. El pleito inició cuando Gomita comenzó a figurar como conductora del programa, posición obtuvo gracias a su nueva figura y arreglos que evidenciaron cambios en la ex payasita. 10. Todo parecía indicar que la carrera de Araceli Ordaz iba viento en popa, sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en el hazme reír de Galeano, de quien después se quejó admitiendo que le hacía bullying. 11. Las declaraciones de Araceli molestaron a Cecilia, quien desde ese momento decidió alejarse de la conductora. 12. La gota que derramó el vaso sucedió durante una transmisión, cuando Cecilia Galeano perdió el anillo de compromiso que Mark Thatcher le había dado en el foro. Desafortunadamente la conductora nunca lo encontró e incluso se atrevió a culpar a Gomita del robo. 13. El molesto episodio sirvió para que Cecilia jamás perdonara a Gomita haciendo evidente, por medio de una fotografía, su desprecio por la conductora. La imagen fue publicada en Instagram, en ella Galeano aparece al lado de Omar Chaparro, Laura G y Alma Cero, compañeros en Sabadazo. 14. La imagen dio de que hablar pues el personaje de Alma Cero figuraba al mismo nivel de la conductora a la que Galeano removió. Con información de TV Notas e Instagram, ceci barra baja Galeano. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 15. 15.